Divulguen la noticia Hoy me voy, quiero ser parte de ella New York, New York Estos zapatos de vagabundo Extrañan caminar Por el corazón de ella New York, New York Quiero despertarme en una ciudad Que no duerme Y ser el rey de la colina El primero de la fila Las tristezas en este pueblito Están desapareciendo Haré un flamante comienzo En la vieja Nueva York Si puedo hacerlo allí Lo haré en cualquier parte Depende de ti New York, New York Me voy pa' Nueva York Con esta sabrosura Me voy pa' Nueva York En busca de aventura Divulguen la noticia Hoy me voy Hoy me voy Quiero ser parte de ella New York, New York Estos zapatos de vagabundo Extrañan caminar Extrañan caminar Por el corazón de ella New York, New York Quiero despertarme Quiero despertarme en una ciudad Que no duerme Y ser el rey de la colina El primero de la fila Las tristezas en este pueblito Están desapareciendo Están desapareciendo Haré un flamante comienzo En la vieja Nueva York Si puedo hacerlo allí Lo haré en cualquier parte Lo haré en cualquier parte Depende de ti New York, New York Ahora sí, hábrenos de otro éxito De Isidoro Medina Otra composición también por usted Pensando en ti Bueno No son composiciones hechas por mí Sino arreglos Hechos por todo el equipo De mi orquesta Porque tenemos un tema Que es Pensando en ti De otro autor nariñense De Arturo de la Rosa Hubo una gran controversia En un periódico Porque se dijo que de ninguna manera Eso era de Arturo de la Rosa Sino que eso era de Cheche Mendoza Y su orquesta venezolana Que en ese momento estaba De moda en todo el mundo Hace unos ya 30 años Hablando con Arturo de la Rosa Yo no, ese es un tema mío Es original, está registrado Y me contó toda la historia De cómo había sido aquel momento En que los venezolanos Querían hacer un famoso long play Con los 12 temas Y les faltaba un tema Y le pidieron a él Que si le podía hacer un arreglo Él esa noche se fue Y se puso a pensar Y se acordó de alguien en Tumaco Y le trajo un tema Con el arreglo de Tumaco Para que lo Para que lo escucharan Y en verdad que les empezó a gustar Dicen Aquí en Tumaco estoy Pensando solo en ti Y tu linda mujer No pensarás en mí Cuando escucharon eso Dieron ellos Bueno maestro Pero nosotros no No conocemos Tumaco No vamos a ir a Tumaco ¿Por qué no nos permite ponerle Aquí en Caracas estoy Pensando solo en ti Y tu linda mujer No pensarás en mí Y quién iba a creer Fue el éxito De ese long play Que arrasó Con Tumaco en las ventas Pero Se llevaron el mérito Se lo llevó el Cheche Mendoza Cuando ese tema Es De Arturo de la Rosa Casualmente De recaute Muy cerca A Tumaco Me imagino Con el respeto del maestro En aquel momento Estaría pensando En alguna novia O en alguna cosa Y puso Aquí en Tumaco estoy Pensando solo en ti Y Algún día me escuchó O escuchó Me arreglo Y a él le encantó Y es un tema Que próximamente También lo voy a dar a conocer Aunque ya está sonando En Tumaco Y ahora vamos A unos pequeños comerciales Y ya regresamos Paseo comercial Shiracaba en Pasto Está presentando Isidoro en Concierto El poeta De la salsa Estoy volviendo Guajiro Y me llamo Isidoro Estoy volviendo Guajiro Y me llamo Isidoro Me estoy volviendo Guajiro Al escuchar este son Isidoro La gente quiere Volver a escuchar Y a ver el disco Me vuelvo Guajiro Y me llamo Isidoro No sé si usted Nos lo permita Pues nuevamente Enseñar Para mí es un honor Me hace sentir muy bien Me emociona Este programa Ha sido muy agradable Y saber que las personas Llaman Que quieren escuchar Otra vez Pues claro Hagámoslo ir Como no Entonces a petición De todo el público Me vuelvo Guajiro Y me llamo Isidoro No sé si usted Me estoy volviendo guajiro Y me llamo Isidoro Me estoy volviendo guajiro Y me llamo Isidoro Me estoy volviendo guajiro Al escuchar este son Este son tan bonito Que ustedes mismos Han hecho nacer en mí Yo lo bailo, yo lo canto Porque yo lo siento Al fondo de mi alma Como si fuera un hijo Yo lo quiero y lo admiro Por eso canto esta canción Tan llena de amor Me estoy volviendo guajiro Y me llamo Isidoro Me estoy volviendo guajiro Y me llamo Isidoro Siento, siento, yo siento Tanta alegría al cantar este son Y de ver bailar la negrita Se me da como un calenturón Yo no me veo grande Al cantar este son Al cantarles esta canción Al cantarles esta canción La canto como la siento Para ustedes Para ustedes la canto yo Me estoy volviendo guajiro Y me llamo Isidoro Me estoy volviendo guajiro Y me llamo Isidoro 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 Gracias por ver el video. Me estoy volviendo a giro, y me llamo Isidoro. Me estoy volviendo a giro, y me llamo Isidoro. Siento, siento, yo siento, tanta alegría al cantar este son. Y de ver bailar la negrita, se me da como un calenturón. Yo no me veo grande, al cantarles esta canción. La canto como la siento, para ustedes la canto yo. Me estoy volviendo a giro, y me llamo Isidoro. Me estoy volviendo a giro, y me llamo Isidoro. Isidoro. Y en ese trabajo de selección, ¿cuál es el tema que más lo ha marcado usted? No, eso es infinito. Son tantos, todos los temas, todos los días tengo un tema, o cada rato tengo un tema diferente. Recordando, sacando ese repertorio, ejemplo, me acordaba de un éxito de 1958, de Grecia, de Melina Mercobri, que causó un impacto tanto la película, como la música de la película, y se llamaba Nunca en Domingo. Si quieres darme un besito, 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 nunca en domingo lo podrás, más o menos. Ese también lo llevé a la salsa, como fue Volare. Ahora estoy trabajando en uno que está muy, que tiene una letra muy actual, que es un tango. Varios tangos los he llevado a la salsa, pero en este momento he hecho un arreglo para ese clásico de los tangos más camarachenos. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ese también llevado a la salsa. Entonces de ahí es que salen todos esos arreglos para lo que han escuchado. Isidoro, nos quedamos cortos de tiempo. Todo lo que usted nos ha dicho, fabuloso. Me voy enamorada de su música, me voy enamorada de usted como persona, de la calidad de persona. Muchas gracias Isidoro por haber atendido este espacio de Teleamiga y también por habernos brindado la oportunidad de estar con usted aquí. No, para mí primero es un honor. Quiero agradecerle a Teleamiga esta facilidad que me ha dado. La colaboración que usted ha tenido conmigo ha sido muy especial y es una forma de ayudar a nosotros los artistas de provincia. Que nos falta eso, salir aquí a los medios de comunicación a nivel internacional. ¿Nos acepta otra invitación? Todas las que ustedes quieran. ¿Que no sea la última? Que no sea la última. Compromiso. Ustedes son testigos. Isidoro, muchas gracias. Y a todos ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado. Y también a todas las personas que nos escribieron a Twitter, muchas gracias por haber participado. Hasta luego. Paseo Comercial Chiracaba en Pasto presentó a Isidoro en Concierto, el poeta de la salsa. Isidoro en Concierto, un estilo diferente en la interpretación de la salsa. Isidoro en Concierto. Me estoy volviendo guajiro, y me llamo Isidoro. Me estoy volviendo guajiro, y me llamo Isidoro. Me estoy volviendo guajiro, al escuchar este son, este son.